Primero que todo, muy buenos días. Soy el docente Gustavo León Pinzón de esta sede educativa, Colegio Técnico Arbevario. El profe nos acabó de explicar el proyecto de Robo Célago, donde definitivamente quedamos impactados nosotros como compañeros. Que los muchachos de Patio Salto estén trabajando con esta metodología, donde se integran diferentes áreas, primero que todo, y segundo, la novedad para ellos. Y una cosa muy importante en este proyecto, ya que montó un sistema para definitivamente ecológico, llamémoslo la parte esa, donde podemos intervenir a esta situación que se está presentando en las diferentes sedes educativas. Cómo correr los murciélagos, llamémoslo así en términos más coloquiales. En cada una de estas sedes, la idea es que él, junto con su equipo de trabajo, nos vinculen para que trabajemos unidos en el sentido de una palabra y que cada sede tenga este aparatico según sus necesidades. De verdad que lo felicito a usted, profe, felicito a estos muchachos y que siempre adelante ni un paso atrás. Estas son las experiencias significativas que transforman la educación. Muchas gracias. Se lo dice Gustavo León de corazón.